Los 6 mejores productos de belleza, Brown Laser Luz Pulsada lidera la lista. He estado utilizando la depiladora Brown Silk Expert Pro 5 durante algunas semanas, y debo decir que estoy muy impresionada con sus resultados. Después de solo unas pocas sesiones, noté una disminución significativa en el crecimiento del vello, lo que significó menos tiempo dedicado a la depilación en general. La depiladora es rápida, práctica y fácil de utilizar, gracias a su cabezal de precisión y su funda protectora. Además, su diseño elegante y moderno la convierte en un gran complemento para cualquier baño o tocador. Si estás buscando una alternativa a la depilación láser en casa, definitivamente deberías considerar la Brown Silk Expert Pro 5. Increíble depiladora láser. Estoy súper feliz con la compra de mi nueva depiladora IP. Es fácil de usar y realmente efectiva. La luz pulsada es indolora y los resultados son impresionantes. He notado una gran diferencia en la textura de mi piel luego de apenas unas sesiones. Además, es muy versátil y puedo usarla en diferentes partes del cuerpo. La duración de sus flashes es impresionante, y no tengo que preocuparme por comprar repuestos constantemente. Realmente recomendada. He estado usando la Brown Silk Expert Pro 5 durante algunas semanas, y puedo decir que estoy muy satisfecho con los resultados. Es fácil de usar y su sistema de luz pulsada IP reduce significativamente el crecimiento del vello. Los dos cabezales de precisión están diseñados para las zonas más pequeñas y sensibles, lo que hace que la experiencia sea prácticamente indolora. La alternativa de la depilación láser en casa es una gran ventaja, ya que no tengo que salir de casa para obtener los mismos resultados profesionales. En general, recomendaría la Brown Silk Expert Pro 5 a cualquiera que busque una solución de depilación duradera y efectiva. Estoy increíblemente satisfecho barra A con mi Brown Silk Expert Pro 5. Como alguien que siempre ha luchado con la depilación, esta máquina ha sido un cambio de juego en mi rutina de belleza. En lugar de lidiar con cremas con olor desagradable o ceras dolorosas, puedo simplemente usar esta depiladora de luz pulsada en casa para lograr una piel suave y libre de vello. Me encanta que también viene con una maquinilla de afeitar para áreas más sensibles. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona que esté considerando una alternativa a la depilación láser profesional. Estoy encantada con la Brown Silk Expert Depiladora Láser para Mujeres. La luz pulsada a Ip le elimina el vello de manera eficaz, y me ha resultado muy fácil de usar en casa. Este modelo mini es muy práctico, lo que me permite llevarlo de viaje sin problema. La depilación láser es una opción costosa en el salón, pero con este sistema de luz pulsada, puedo obtener resultados similares sin salir de casa. Lo recomiendo sin duda alguna. Me encanta la Brown Silk Expert Pro 5 Depiladora Mujer Luz Pulsada Ip, es una alternativa fenomenal a la depilación láser en casa. El resultado después de solo unas pocas aplicaciones ha sido sorprendente, mi piel está suave y sin vello. Además, el cabezal de precisión es muy útil para áreas más pequeñas y sensibles. La maquinilla de afeitar Venus es un complemento perfecto para una depilación completa. Si estás buscando una depiladora de luz pulsada de alta calidad, no dudes en probar la Brown Silk Expert Pro 5. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!